BMW E3318 IS Este espectacular modelo de BMW fue lanzado en 1982 y permaneció en el mercado hasta 1991 el modelo de este en particular que observamos con el motor de 1800 cc y doble árbol de levas pero las motorizaciones venían desde los 1500 cc hasta los 3300 cc en motores de 4 y 6 cilindros 2 cuerdas, 4 cuerdas, convertible Turing M3 eran algunos de los modelos de esta serie E30 que fue el reemplazo del E21 una de las series que se consideran más coleccionables hoy día pues amigos este en particular se encuentra en óptimas condiciones podemos observar cosas interesantes como el radio original la computadora de a bordo etc pues amigos los invito a continuar observando este espectacular E30 318 IS darle me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima la verdad y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video And don't forget to subscribe to our channel Thank you and bye bye